¡Suscríbete al canal! 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 Porque lo que pasa es que Claro, en Blitz lo que importa al final es el tiempo No hay que dejarse nada y jugar Juegos razonables, me empeñé, me empeñé Sabía que contra G6 Ya hay una ventaja clara con esa alfil C4 Y la jugada finísima D3, pero contra caballo B7 Quería encontrar algo parecido, me parecía Una jugada bastante rara Aquí, sin desarrollar nada del franco de rey Así que nada Esto es todo por este clip, nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao